Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, espero que se encuentren super super bien El día de hoy les traigo una nueva receta y esta vez les comparto el modo de preparación de una deliciosa y super esponjosita gelatina de mora azul con bombones Los ingredientes que estaremos utilizando serán 2 sobres de gelatina sabor mora azul de 120 gramos cada una La cantidad que tu desees de bombones, 2 latas de leche evaporada de 360 gramos cada una Y por ultimo grajeas de colores para decorar nuestra gelatina Pondremos a hervir aproximadamente 350 a 400 ml de agua Una vez que esta ya este lista la colocaremos en un trastecito y allí agregaremos el primer sobre de gelatina de mora azul Y comenzaremos a mover para que esta se disuelva En la licuadora estaremos agregando una lata de leche evaporada Esta debe estar casi a punto de congelación y es por eso que yo coloqué ambas latas en el congelador Para que estas estuvieran super super frías Estaremos licuando a toda velocidad la leche evaporada para que esta se ponga algo espumosita y esponjosita Y posteriormente le estaremos añadiendo allí mismo en lo que se licúa la gelatina que anteriormente habíamos disuelto en agua Esta debe estar a temperatura ambiente Y bueno una vez que ambos ingredientes se integraron muy bien Estaremos agregando nuestra mezcla en el molde donde prepararemos la gelatina Cabe mencionar que antes de agregar la mezcla hay que engrasar con aceite vegetal Nuestro molde para que sea más fácil desmoldar la gelatina una vez que esta ya este lista Después de colocar la mezcla yo le agregué los bombones para que estos fueran el relleno de mi gelatina Y bien en lo que la primera parte de nuestra gelatina esté en refrigeración repetiremos el proceso de diluir el siguiente sobre de gelatina de mora azul en 350 o 400 ml de agua caliente Después en la licuadora agregaremos la siguiente lata de leche evaporada Recuerda que esta debe estar bien fría casi a punto de congelación La estaremos licuando súper bien para que se ponga esponjosita y espumosita Y agregaremos la gelatina de mora azul disuelta en agua que debe estar a temperatura ambiente Ya que esté listo esperaremos a que la primera parte de la gelatina esté bien cuajada Para posteriormente poder agregarle la segunda parte de la mezcla Llevaremos a refrigeración nuestra gelatina y bastará con aproximadamente una o dos horas para que esta ya esté lista Gracias a que la leche evaporada estaba súper fría casi a punto de congelación Y también a que dejamos a que se pusiera a temperatura ambiente la gelatina de mora disuelta en agua Ambos factores ayudarán a que la gelatina cuaje en una menor cantidad de tiempo Y ya para finalizar estaremos decorando nuestra gelatina En mi caso yo voy a decorarla con grajeas de colores y bombones Pero tú puedes utilizar los ingredientes para la decoración que tú desees Como puedes ver por acá preparé también otra gelatina con exactamente los mismos pasos que la de mora azul Solamente que es el sabor fresa y leche condensada Pasaremos a partir un buen trozo de esta gelatina para que puedas apreciar el relleno de bombones que le hemos colocado Espero que te haya gustado este video y también que te animes a preparar esta súper fácil y deliciosa receta De una gelatina esponjosa y espumosa sabor mora azul No olvides compartir este video, dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho Y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos Sin más que agregar, muchísimas gracias por su apoyo y nos estaremos viendo a la próxima Bye